Bienvenidos de vuelta a Detroit Blazers en España, donde os estamos trayendo algunas de las empresas más innovadoras de nuestro tiempo. Estas empresas están usando la tecnología para revolucionar cómo vivimos día a día y todas ellas con fundadores súper jóvenes. Hoy vamos a entrevistar al fundador de Niwa. Es la primera plataforma conectada del mundo que permite cultivar verduras, frutas y plantas y todo esto desde casa. Sí, y aunque esto suene un poco ciencia ficción, Niwa te facilita el cultivo de esta gran variedad de cosas con simplemente pulsar un botón. Tú te bajas la app, le dices a Niwa lo que estás cultivando, tomates, lechugas, zanahorias, etc. y la máquina es tan inteligente que sabe cuánta agua y nutrientes necesita la planta. Alucinante. A mí me cuesta cuidar de un cactus así que esto no suena nada mal. Hasta puedes monitorizarlo todo desde tu móvil para ver qué tal va la planta y asegurarte de que tenga todo lo que necesita para crecer de la mejor manera. Puedes sentirte como un científico y cambiar la cantidad de luz, calor y nutrientes que le das a la planta para ver qué tal le va con diferentes condiciones. Es increíble pensar que a través de datos e información recopilada de una comunidad de granjeros y mezclada con unos algoritmos puedas controlar a la madre naturaleza en tu propia casa. Vaya con la huerta urbana, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de una sola plataforma que ofrece una forma de sostenibilidad y que junta a comunidades y educa a la gente sobre comida. Niwa ha logrado usar la tecnología para que aprendamos más sobre la naturaleza. Creo que tenemos que ir ya y hablar con el genio de esta maravillosa idea, Javier. Bueno, Javier, estamos súper contentos de contar contigo y de aprender más sobre Niwa. Bueno, mi inspiración me imagino que mis raíces tienen mucho que ver. Yo soy de Almería, que es uno de los mayores productores de hortalizas del mundo. Y además he tenido la oportunidad de poder viajar un poco. Entonces, viajando me he dado cuenta de que no todo el mundo tiene acceso a productos frescos como aquí en España. Y bueno, yo llegué a la conclusión de que el sistema de producción actual es insostenible. Me he dado cuenta de que hay mucha gente que piensa como yo. Lo que ocurre es que cuando la gente o cuando nosotros intentamos empezar a cultivar por nosotros mismos es cuando aparecen los problemas. La verdad es que la parte ecológica está muy de moda. Pero, ¿cómo llegaste a unir? ¿Cómo viniste a los invernaderos de Almería y lo uniste con la tecnología? ¿Cómo fue esto? Yo decidí que tal vez podía utilizar esa tecnología industrial, transformarla de algún modo con la ayuda de la tecnología que tenemos hoy día, para hacerla accesible a todo el mundo, ¿no? Al pequeño cultivador, al que quiere cultivar para sí mismo. Entonces, así fue como, ese fue el nexo de unión entre Almería, la tecnología actual y nuestros usuarios finales. Ok, entonces yo creo que ha llegado el momento de que nos cuentes cómo funciona Neewa, porque creo que hay una incubadora y una app también. ¿Qué tengo que hacer yo si quiero tenerlo en mi casa? Lo de la incubadora es una buena analogía, la verdad. Nosotros lo que hemos hecho, nuestro objetivo con Neewa es simplificar al máximo el proceso de cultivo. ¿De acuerdo? Nosotros queremos que sea una cosa totalmente transparente para el usuario. Neewa es muy sencillo de utilizar. Nuestro primer producto, que es Neewa One, que es el que tenemos ahora en la página web disponible, es un pequeño aparato, como una incubadora, como tú acabas de decir, y entonces lo único que tienes que hacer es plantar las semillas de lo que decidas cultivar y es tan sencillo como lanzar la aplicación y decirle qué es lo que quieres cultivar. O sea que una de las ideas principales es acercar a las familias el que se puedan montar un poco su propio huerto, ¿no? Así es. Neewa tiene varios puntos de vista. Uno de ellos, creo que es muy importante, que es que se trata de acercar un poco de nuevo a las personas a lo que comemos. Y el siguiente punto, que yo creo que es casi más importante, o lo va a ser en un futuro que creo que no es muy lejano, en la mayoría de las casas de las grandes ciudades de países desarrollados va a haber algún sistema de cultivo para que las familias puedan cultivar, no toda, ¿de acuerdo? Ni ese es el objetivo, pero sí parte de la comida que consumen. Imagínate el impacto que tendría que todo el mundo en las grandes ciudades cultivase un 20% de lo que consume. Imagínate en todo el mundo, multiplicado eso, cuánto reduciríamos los gastos de transporte, de empaquetado. Así que creo que es muy importante que empecemos a buscar alternativas para poder contribuir a la producción de una manera más eficiente y al consumo de una manera más eficiente. Y bueno, confío en que Neewa sea una de ellas, que ayude a conseguir ese objetivo. ¿Cuál digamos que fue un poco el punto clave, no? Ese momento donde veis que tenéis éxito, no sé, ¿fue a lo mejor el primer tomate? Bueno, el primer tomate, por supuesto, que siempre es una cosa agradable, ¿no? De hecho, cuando cultivas tu propia comida, pues es interesante, ¿no? Cuando consigues tus propios frutos. Pero, vamos, yo diría que el antes y el después de nuestra empresa fue cuando decidimos irnos a China, ¿no? Cuando en ese momento pasamos de tener una simple idea, un concepto y unos prototipos a tener posibilidad de hacer llegar nuestro trabajo y nuestra idea a muchísimas personas, gracias a poder fabricarlo en serie, ¿no? Que ese es, al final, nuestro objetivo final. Bueno, Javier, gracias. Estamos súper contentos de tenerle con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad que estoy deseando contaros un montón de cosas acerca de Neewa. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Vino o whisky? Vino. ¿Spa o paracaidismo? Spa. ¿Sandalias o deportivas? Sandalias. ¿Pulpo o filete? Pulpo. ¿Cañas o pelis? Pelis. ¿Aviones o trenes? Trenes. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Leer un libro o escribirlo? Leerlo. ¿Ojos azules o marrones? Marrones. Guau, eso literalmente me ha quitado el hipo. Neewa es súper interesante. Mira que pensar en usar la tecnología para ayudarnos a conectar mejor con la naturaleza, vaya fusión. Sí, imagínate teniendo acceso a esa comunidad de granjeros, todo con el conocimiento que tienen y todo con una app. Y es una manera tan chula de enseñarle a los niños de dónde viene la comida, pero a la vez le da ese toque moderno que tanto nos gusta. Pues Javier y Niwa tienen desde luego mi voto. Me encantaría tener mi propia huerta en casa y además poder monitorizarlo todo desde mi móvil. Eso sí que es un Trailblazer. Gracias chicos y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!